Bueno, yo ahora vine a tener un almuerzo típico aquí de la ciudad de Granado, pregunté dónde podía ir y me dijeron aquí, en este lugar, así que vamos a probar un fondue de ensalados con picaña y carnes y aparte con chocolate y cosas dulces, no sé, porque la verdad nunca en la vida probé comida así, así que estoy súper emocionada, espero que me guste, seguro que sí me va a gustar y acompáñenme, vamos. Bueno, me encuentro aquí en la ciudad de Granado, que queda aproximadamente a una hora y media de Porto Alegre y vamos a almorzar aquí en este restaurante lindo, Swiss Cottage, es un restaurante inspirado en los chalés suizos donde nació el mundialmente famoso fondue. Bueno, ahora ya entramos y este lugar fue inaugurado en los años 90, actualmente es considerado uno de los mejores y más sofisticados restaurantes de esta región, inspirado como ya mencioné en los chalés suizos donde nació el fondue, este restaurante Swiss Cottage es uno de los mejores de esta ciudad de Granado. Bueno, les voy a contar un poquito de la historia del fondue que nace en medio de la segunda guerra mundial en Suiza, como una alternativa de los poblados de allá no morir de hambre y después se vuelve muy famosa en los años 50 cuando comienza a ser servido en los restaurantes en Nueva York. Bueno, ellos dan, aquí me dan este tipo de espeto para colocar así, y por ejemplo lo espeto aquí y luego lo meto aquí, lo meto aquí en el queso y lo como. ¿Probemos? ¡Sí! ¡Probemos! Fonju es una comida muy divertida tanto para grandes como para niños. Elegimos para almorzar una secuencia de fondue en la piedra, y miren, traen las papas, el brócoli, pan, guayaba, el queso donde se va a derretir nuestra comida, y este fondue es totalmente completo porque también trae carnes y dulces. Bueno, como estamos en la Sierra Gaúcha, no quería dejarles de mostrar la carta de vinos. ¿Por qué? Porque esta región es especialmente conocida en todo Brasil porque tiene unas vinícolas hermosas, con un excelente vino. Así que este restaurante, Swiss Cottage, tiene una carta súper vasta de vinos de esta región y también internacionales, y todos a un excelente precio. A continuación, el mozo vino a enseñarnos cómo se prende esta piedra para comenzar a hacer el fondue. Él solamente le echó sal gruesa y luego prendió la parte de abajo que es el mechero, y ahora es solo esperar a calentar la piedra. Bueno, ya calentó la piedra y el mozo va a poner la carne encima de la sal gruesa. La carne que utilizamos aquí tiene que ser de una textura delicada, sin grasa, así que lo más frecuente es usar filé miñón. Por más que esta comida viene con bastantes tipos de salsa, les recomiendo que pidan que se quede en la olla de queso derretido, porque la combinación es simplemente deliciosa. Bueno, aquí ya hemos colocado la carne, es como una especie de parrilla, ¿no? Miren, ahí están las carnes, hay filé miñón, pollo, carne de chancho, y miren cuántas salsas hay. Hay un montón de salsas saladas y dulces, hay de manzana con nueces, de piña, hay chimichurri, hay tipos de vinagreta, farofa, que es esta de aquí. Esa farofa, que es tradicional aquí de Brasil, que es buenaza. Y miren, la parrillita es así. De este lado se puede ver mejor cómo se está cocinando. La piedra es una piedra de granito, totalmente sólida, maciza, y es una piedra que ya ha sido curada para poder hacer específicamente esta comida de fondue en la piedra. Le diré que estoy feliz porque, miren, aprendí a manipular ya este espeto. Yo aquí le puse diferentes tipos de carne, con esto lo cojo así y lo coloco, me voy a coger unos, ay caramba, me quemo, ay, me quemo. Solo para mostrarles, miren, cojo un pedazo de carne así y lo ponemos aquí. Lo blanco que hay aquí, que explicó el mozo, es sal gruesa, miren, va a cocinar en sal gruesa. Miren, qué lindo. Por aquí ya se está dorando este queso. Wow, se ve rico, buenazo. Es una experiencia totalmente diferente. Llegó la hora del fondue dulce y ahí tenemos el chocolate medio amargo derretido ya, porque en la parte de abajo existe un mechero que está con fuego que ha hecho que el chocolate se derrita. A contación podemos ver las piezas de fruta, waffle y también marshmallow. Miren, qué lindo. Delicioso, que vamos a espetar y sumergir en el chocolate medio amargo. Es solo escoger pieza y sumergirla en el chocolate. Es una experiencia deliciosa recomendada para niños y adultos, porque miren, después de todo, ¿quién no ama chocolate? Llegamos al final del video y solo quiero decirles que me encantó probar por primera vez en la vida fondue en este lugar lindo, en la Sierra Gaúcha. Y recordarles que no me dejen de seguir por mis redes sociales. Chao, nos vemos en el próximo video.